¡China! Venga, déjame abrirle un poquito. ¡China, eh! ¡Qué talón ahora, eh! A la derecha. ¡Opa! Estoy andando de frente con ello. ¡Bueno! ¡Opa! ¡Opa! Vete llamando a la derecha, adelante y a la izquierda. Se llaman los sancos por igual, eh. ¡Ole! Poco a poco la derecha. ¿Cuántas está ahí? ¡Bueno! ¿Cuántas está ahí? ¡No hay! ¡No hay! ¡Me caen enfrente! ¡Me caen enfrente! ¡Me han hecho atrapos ahí! ¡Ya! ¡Me había vacío! ¡Me quitas las ahí! ¡No hay! ¡ APAPSIHAN2 a.z! Gracias.